¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Adam Cotas aquí, viniendo en vivo. Y tengo que comenzar ese nuevo capítulo de estar con ustedes. En una iglesia sin fronteras, sin barreras. Una iglesia aquí. Estamos todos unidos, y unidos jamás seremos vencidos. Tenemos iglesia porque la iglesia es una comunidad, no una institución. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Por aquí les saluda el Padre Bayron. Recientemente, el Padre Adam Cotas, actualmente por el mismo llamado solamente Adam Cotas, pues ha regresado a las redes sociales. Ya me han mandado bastantes videos de él, diciéndome, Padre, mire esto de aquí, esto de acá, ya regresó a la iglesia católica, ahora sí, acá. Bueno, lo que quiero hacer con este video es sencillamente, no otra cosa que objetivamente decir lo que él mismo ya ha comunicado al respecto de su situación actual. Para ello, tengo aquí los clips de sus videos en los que explica esto. Lo primero es decir que realmente es él en vivo, o sea, no es un video grabado o pasado, ¿no? El mismo video se llama Les cuento todo atrás de mi ausencia de redes sociales. Y comienza así. Hola, 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 soy Adam Cotas aquí, viniendo en vivo. Estoy en vivo para no estar en muerto. Me tenían aislado. Entonces, hasta aquí un punto importante. Él ha comenzado hace algún tiempo un proceso con la iglesia católica para reintegrarse a la iglesia católica, pues ustedes saben que él cometió sisma, ¿no? Prácticamente se fue a una denominación no la nuestra, no la iglesia católica, ¿no? Sino a una polaca. Segundo, él en este proceso con la iglesia católica, pues ha tenido que ir a un monasterio. Allí está recluido algún tiempo. Es una práctica que suele utilizar la iglesia católica cuando alguien ha cometido algo. Y una forma de repararlo es que vaya a un monasterio, por ejemplo, que pase en tiempo de oración, de penitencia, reflexionando un poco para que tenga una visión más clara de lo que va a ser. También se le brinda un espacio para estar mucho más íntimamente con el Señor, para que su presencia esté mucho más viva en él y así le ilumine para que pueda tomar los pasos que le convengan para su vida de gracia, su vida en comunión con la iglesia y todo lo que esto representa, su camino de fe. Sin embargo, por una cuestión personal, enfermedad, llama a él también de depresión, que dice él mismo, pues que tiene, pues ha visto que ha sido insoportable estar en ese monasterio y entonces él ha sentido que más bien le han quitado aquello que le ayudaba a sobrellevar esa depresión, que es justamente las redes sociales, ¿no? Ok, hasta aquí es lo que él mismo informa y de manera objetiva. Continuemos. Querían esconder en un monasterio. Yo no puedo someterme a esta vida. Porque me voy a morir yo de la depresión. Me voy a morir. Obviamente a muchos en la iglesia, a estos obispos y a ciertos sacerdotes, a muchos les encantaría verme muerto. Les voy a dar el gusto. Ni madres, ni maíz. Tú también tienes muchos enemigos, igual que yo. Yo le marqué a mi abuelita y le conté eso. Le dije, abuelita, yo quiero regresar a la iglesia. Quiero que me den una iglesia, un templo. Esto que sale ahí como de un sombrero y bigote es porque está en TikTok, entiendo, y cuando le donan, pues le salen esas cosas. No presten mucha atención a eso. Y que quiero seguir ejerciendo el sacerdocio. Y mi abuelita me dijo, no lo van a hacer, porque te tienen mucha envidia. Y mi abuelita es la que me dijo eso. Que el éxito es como el pedo. Que cuando no es suyo, molesta a los demás. Y ella me dijo, tú vas a ser sacerdote para siempre. Ellos el sacerdocio no te pueden quitar, porque no te lo dieron. El sacerdocio según la teología católica, apostólica y romana. Es uno de los tres sacramentos junto con el bautismo y la confirmación que nunca se quita. Así que yo voy a ser sacerdote hasta la muerte y después de la muerte. Y ahora regresé con todos ustedes porque los he extrañado. Me han hecho mucha falta. Porque ustedes me quitan la depresión. Ustedes me dan ganas de vivir. Me dan alegría. Entonces ha tomado la decisión de salir de este monasterio. O sea, no continuar con el proceso de reintegración a la iglesia católica para poder ejercer su ministerio. Ha dicho, no, no puedo más. Sale. Entonces ahora esa es la situación y es la que está explicando. Y por eso ahora lo vemos en las redes sociales. Me dan un propósito para seguir luchando. Para seguir levantándome. Miren ustedes cuánto yo les preparé a todos ustedes con mucho, mucho amor. Porque los amo con todo mi corazón. Y cuando yo, un sacerdote de Dios Altísimo, te digo que yo te amo. Es Dios mismo que me está usando para decirte que te ama. Y entonces, claro, esta comunicación con la gente, también el recibir el cariño de la gente a través de las redes sociales, pues le ayuda en su situación depresiva, según él está contando. Hasta aquí quiero decir algo antes de continuar con unos siguientes puntos. Y es que probablemente él se está dando cuenta, pues que su camino por la misma situación, por la que se encuentra, por la que está pasando, pues no se ve que es el sacerdocio ministerial. No, sino que bueno, durante quizá no sabemos un tiempo o mucho tiempo, pues él esté apartado del sacerdocio ministerial. Como él mismo ha dicho, sacerdote para siempre, pero no va a poder ejercer el ministerio, por ejemplo, celebrando misas, bautismo, confirmación, todo lo que realiza en cuanto a sacramentos. Y también la cuestión jurídica que le compete al sacerdote, pues él no podrá realizarlo. Al parecer se va a dedicar más a redes sociales hasta este punto del video. Sin embargo, lo que va a decir después, tengo que decirles yo también a ustedes, queridos hermanos, con base a lo que él va a decir, que ustedes son libres para escuchar y todo lo que él diga. Pero yo no les recomiendo, por lo que va a ocurrir de inmediato. Lo que va él mismo a decir abiertamente al respecto de la iglesia. Y ahí yo tengo que decirles eso, o sea, a mí me da mucha compasión y también me conduelo por la situación por la que él está pasando, porque se ve que es un hombre de buen corazón, con un deseo de ayudar sinceramente a las personas que tienen un amor muy puro, hasta podría decirlo, por lo que yo puedo ver. No tengo un trato con él y que esté en esa situación debe ser muy difícil. Además que él tiene algunas otras razones que para él justifican sus decisiones. Como ha mencionado en algún momento también un abuso de parte de la iglesia para con él directamente. Y ya, hay muchas cuestiones allí, muchas cuestiones, da mucha pena, sin embargo, yendo a la parte más objetiva, que es lo que intenta o procura este video, les estoy comunicando la situación presente y también una recomendación al respecto de lo que va a venir en un momento. Porque aun cuando uno se conduela y ore por él, lo quiera inclusive, o sufra con él la situación por la que está pasando, hay ciertas cosas que no son aceptables. Por más de que la persona esté en una situación muy, pero muy urgente, hay cosas que no son aceptables y es lo que va a venir a continuación. Me los quitaron a ustedes prohibiéndome estar en las redes sociales y tener algún contacto con la gente. Me tenían aislado de ustedes y me querían secuestrar en un monasterio por vida, sin poder hablar. Me pusieron un bozal en la boca, porque no les conviene que yo digo las verdades, como lo que a mí me pasó, que los obispos cubrieron. Y obispos cubredores no pueden ser pastores. Un obispo cubredor no puede ser pastor. Que se les grave eso. Y eso no les conviene a ellos. Por eso, si quieres regresar a la iglesia, poniéndome un bozal. Primero, si quieres regresar a la iglesia, te tienes que ausentar de las redes sociales. Por eso me han querido tapar. Y eso no les conviene a ellos. Por eso me han querido tapar la boca, poniéndome un bozal. Primero, si quieres regresar a la iglesia, te tienes que ausentar de las redes sociales y cerrar todas tus cuentas. Bendito sea Dios que Corinne, mi amiga, y otros no me dejaron hacer esa babosada, sino dijeron, vamos a dormirlos, y después los despertamos en su tiempo. Bendito sea Dios. Y ellos ya pensaron que Adam Cota se había muerto en las redes sociales. Pero ni madres. ¡Ya resucitó! ¡Aleluya! ¡Porque nosotros creemos en la resurrección! ¡Ah! ¡Ya estoy! ¡Aquí estoy! Y no me voy. Yo no puedo estar en un monasterio. Por eso decidí regresar. Siguiendo los consejos de mi abuelita, ella me dijo, mira, si no te aceptan, no te quieren en la iglesia, dales este. ¿Ok? Porque no se merecen, me dijo mi abuelita, el del medio. Dales este. Y tú vive la vida, me dijo mi abuelita, porque tienes una sola oportunidad de vivirla. Bueno, y también se ve la influencia que tiene, no solamente ahora, sino también al principio. Se recuerdan que la motivación para regresar a la iglesia católica había sido su abuelita, y ahora su abuelita le dice que, pues que viva la vida, que haga las cosas que a él le gustan y que no, bueno, que no le van a permitir en la iglesia católica supuestamente regresar y entonces que haga lo que él quiera. Un poco así, independizándose de la jerarquía, de la comunión, de la iglesia que se da a través de la jerarquía y los sacramentos. Y aquí tenemos un último pronunciamiento también al respecto de su situación. La verdad es que ese capítulo de mi vida de estar en la iglesia lo tengo que cerrar porque ellos no me quieren. El capítulo de estar sirviendo en una iglesia católica como sacerdote lo tengo que cerrar y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Está bien. Y para levantarme necesito comenzar otro capítulo de tener iglesia con todos ustedes porque yo voy a ser sacerdote para siempre. Eso nunca me lo pueden quitar. Me pueden quitar estar en una iglesia dando misa, pero ser sacerdote nunca me lo van a quitar. Eso es teología básica católica de los sacramentos que una vez que un hombre está ordenado sacerdote está ordenado sacerdote para siempre forever and ever. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. En sécula séculorum. Sécula séculorum. Amén. Ese es latín. Que el sacramento del sacerdocio como el bautismo o la confirmación son los tres sacramentos que nunca se boran y nunca se quitan. Y tengo que comenzar ese nuevo capítulo de estar con ustedes en una iglesia sin fronteras, sin barreras. Una iglesia aquí. Estamos todos unidos y unidos jamás seremos vencidos. Tenemos iglesia porque la iglesia es una comunidad, no una institución. Esa es la verdad. Y esa verdad me libera, me levanta, me quita la fiebre. ¿Se acuerdan de los videos que me... Ok, entonces lo que dice es algo completamente sismático, ¿no? Y hay que decirlo claramente, ¿no? Lo que le está diciendo es no puedo regresar a la iglesia católica, yo soy sacerdote, la iglesia no es una institución, pero en eclesiología eso es algo básico. La iglesia es una institución, ha sido instituida por Cristo. Hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Otra interpretación de la iglesia solamente invisible que no se la puede localizar realmente así, digamos, en este mundo, sino que todo es una cuestión espiritual, ¿no? Esto es teología protestante, ¿no? Entonces el padre Adán Cotas, claro, por la situación por la que está pasando y digo, él tiene razones que para él son justificables, pero que objetivamente no son realmente válidas, ¿no? si vamos a la divina revelación, ¿no? Se pudiese buscar una forma, otra forma para ejercer su ministerio en otro lugar, yo que sé, llenarse a otro país, a otra diócesis, ¿se puede realizar eso? Si uno ama al sacerdocio pudiese hacerlo, si, inclusive si fuese a México, no sé, allí habrán sacerdotes que le conocen, no lo sé, no lo sé. Solamente estoy diciendo que optar por en cambio romper con la iglesia, decir, soy sacerdote para siempre, pero ya no hay una iglesia institucional, sino que es una iglesia libre, viva, entre nosotros, todo esto, es lo que se conoce en Alemania como la iglesia libre, imagínense esto, iglesia libre, ¿no? Freikirche se dice, es una iglesia donde todos vienen y ahí viven su fe indistintamente porque dicen la fe y Cristo no es una institución, ni siquiera es una religión, ¿no? Y esto es, pues, teología protestante, ¿no? Ya. Y él está invitando a las personas en cambio a unirse a su nueva iglesia, esa iglesia libre en el sentido que él está dando, ¿no? Bueno, eso es lo penoso, es lo penoso. Me hicieron grabar, Dios mío, me hicieron grabar varios videos diciendo babosadas y yo todo haciéndolo para tratar de regresarme a la iglesia, obviamente. No sé si él aquí está haciendo alusión a los videos en los que él decía que regresemos todos a la iglesia, que también le decía a sus fieles vamos a la iglesia católica otra vez, cometí un error, no sé, no sé si está refiriéndose a eso, pero es lo único que uno podría deducir al respecto de que supuestamente le estaban obligando a decir cuando él realmente creía otra cosa y parece ser que lo que realmente él creía pues es esto, lo que está diciendo ahora que es lamentable, ¿no? Bueno. No me obligaban, hasta un video que grabé que me estaba comiendo yo, no, diciendo cosas todo lo que me estaban haciendo hacer, Dios mío. En definitiva queridos hermanos, pues esa es la situación del padre Adam Cotas, un sacerdote que se alejó de la iglesia católica para luego regresar a ella en un proceso en el cual él vio que no era conveniente para su salud mental y luego también espiritual y que ha decidido regresar a las redes sociales ya que antes la misma iglesia entiendo le ha pedido que deje todo esto según sus propias palabras y que ha regresado con una propuesta, ¿no? Esta propuesta es de continuar pues en las redes sociales con esta forma de iglesia que él prácticamente está liderando ahora como una cuestión más sismática, por lo menos es lo que se dice objetivamente en estos videos. Y cuando digo sismática es porque no está pues sujeta a la iglesia católica, a la institución católica obediente al Papa Francisco y todo lo que esto conlleva. Es una cuestión más independiente, ¿no? Bueno, esperemos que no sea este el desenlace de la historia del Padre Adam. Oremos por él. Él actualmente pues no puede ejercer su ministerio. Esperamos que las cosas se le puedan solucionar y que si no es ahora pues en un futuro pueda regresar a la iglesia católica con todas las disposiciones que él también debe tener para hacerlo y que pues en medio de todo esto raro, confuso, lamentable y doloroso pues al final brille la luz de la verdad y se haga justicia en donde se tenga que hacer justicia y también haya conversiones de corazones donde tiene que haber esas conversiones, ¿no? Ya sea de parte de la propia iglesia ya sea del mismo Padre Adam Cotas. De Adam Cotas, ¿no? Ya que ahora pues no es Padre. Él mismo ya no se presenta como Padre sino solamente como Adam Cotas, ¿no? Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!